Música Muy bien a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Escuela Fuerza Aquí estamos con un video más de Marvel, Marvel digo yo, de The Green Soul Y bueno, deciros antes de empezar que si escucháis alguna musiquita fuera de no normal, algún ruido Que son los inútiles de mis vecinos, tocando los cataprines, sí En fin, vámonos a hacer cositas Vamos a ir a abrir cofrecitos, a ver que encontramos en los cofrecitos y demás tonterías Sí, ya que mañana iré a farmear Principalmente me hace falta conseguir madera, eso lo guiaré fuera de cámara Un poquito más de cobre y así ya me puedo ir tranquilamente al calabozo el fin de semana No voy aquí mismo No me interesa, lo siento ¡Que no me interesa! Sí, casi llego al nivel 26, casi todo lo que se me mea Pero bueno, nada que hacería Y tengo que decir que gracias a Palat, que me ha dicho que esto dura un poquito más Le doy muchas gracias a los consejos que me da ella Porque yo soy muchas veces muy despistado Y cuando guiabo, pues no me doy cuenta de que esto aún le queda Tiempo Sí, porque soy tonto Ya está Y por lo menos ella me avisa Ay, es de las gracias Porque yo soy demasiado tonto y despistado cuando guiabo Vale, a ver, voy a quitarme a este tío del medio Tanto me interesa Ay, me he dejado esos dos Vale, ahí está mi amigo pegándose Vale, a ver, ¿qué tengo por aquí? Maldito Venga, va, ven aquí Morda del culo, venga Ahí, ahí, ahí Que me sube de nivel mi perro T Que quiero hacer parejío entre mis perros Pero, aquí yo Me llevo eso y me llevo eso mismo Vale, voy a mirar por aquí A ver si por esta parte tengo algo más Pero por aquí no veo nada Y aquí por ahí abajo llego al Al final Vale, ahí tengo un cochecito Lobo No sé qué Vale, así por lo menos No, eso no En fin El otro día Estuve por aquí farmeando Y cerca del coche este Del evento Me encontré un perrete Curioso Justo al lado de este cochecito Esto mismo Eso mismo Que tengo que cogerlo rápido Y Y eso Vamos a ver Vale, antes de abrir el coche este Porque ser el perro este Y dar vueltas por ahí Y eso Voy a limpiar un poco la zona Irme un poco la zona Porque si el tío se me va para arriba Pues por lo menos los de aquí arriba Que no me molesten Y sobre todo el radicalista Asqueroso Eh, ¿dónde pecae mi perro? No me da nada Ay, qué asqueroso A ver Le das el perro, por favor Ahora Que bien velo Vamos a limpiar Aquí Y este también Vale Ahora hay que con tranquilidad El tío este Espero que salga Por donde yo quiero No Me cago en la leche O sea Eso de ahí De la bruja Y mi perro Tiene que pasar Donde está la bruja Eres un campeón Eres un campeón No me acuerdo Como te llamas No sé cuál eres Pero Eres un campeón Un campeón No, no Hembras Curiosamente Son las de Creo que tengo dos La que Tenía encima Y otra que Tengo nivel 4 Que estaba agotada De ayer Pero Eres un campeón Ah, mira No me hace falta Que rabia Que rabia No Que No Palito No Hombre Pero ya que estoy Voy a coger esto Vale Cogemos eso Dejamos todo esto Esto bien para mí Pero aquí hay que hacer Que tenga que pasar Justo por ahí Mi perrete Y que me lo vean Esto y esto Vale Ni un tonto aquí A ver ¿Tú me has visto O vienes a tocarme Los witos? No lo sé Vamos para aquí abajo Que a lo mejor Me ha visto No lo sé Eh, tú Ven aquí Eres muerte Es experiencia Que venga Para acá abajo Y Digo ¿Y el agua Dónde está aquí? Fuera Fuera Ahí viene Mi colega Hasta luego Temperio No, tío Te tiene que venir Aquí una Tocarme los witos Venga Viene para acá Los dos Venga A ver Estoy por matar El caballero Que es el que Toca las maíces Corra más que el otro Pero Pero bueno Yo tengo que rodear A la piuja Por culpa De Bueno Ahora lo recojo Venga Perrete Sígueme Campeón Dejarse un poquito De la gente Cogemos Lo poco Que hay ahí Y Y nos vamos Que ha salido Ah Más caramelos De estos Seguramente Hey Sí Colegas ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos guays? ¿Estamos chachis? Sí Sí, sí Estamos guays A ver Por aquí Rodeamos por aquí Un poquito Por aquí También Y me llevo Esto 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 Y esto Esto Venga Ninguna arma Venga Nos vamos Venga Hasta luego Pesamos Esto era 13 Y esto era 12 Pues de aquí a ahí Sí Si me ahorro Un puntito De energía Me lo ahorro Y ya está Bueno Ay Madreta Me guache Yo Y mi Dichosa suerte Vamos por aquí Con cuidado Vale Visto Encozguí arriba Vale A ver Ven aquí Siguiente Vale Estoy segurísimo Que El bicho Se me va a ir Para arriba Jolinquillo A ver Lo sucio Sería esquivarlo Y mandar los Files Para robar Jolín Mi perro Ya se ha cansado Que cansino Que es Mi perro Es muy cansado ¿Eh? Mira Está cansadito Y ya está ¿No? Sí Tú colega Te vas a quedar Aquí sentadito Luego ya Haremos cosas Vaya Quítalo Venga Vamos a abrir este Y voy a Intentar Limpiar El cofre de arriba Y así Y así Ver que Tío Este ¿Por dónde sale? Tengo que gastar Los calameros Que me están Que me están ocupando Espacio A un golpe A un golpe Tío A un golpe Que estás quedado Bueno Bueno Voy a abrir este El otro está ahí arriba El otro que fue ahí arriba Vale De acuerdo Que me da una M Esto lo voy a dejar Ahora a ver señor Usted ¿Dónde va a salir? Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Pero no Se va por la parte Donde no he limpiado Está pesado Muérase ¿Esto qué es? Este toman por saquito Ni vuestro Eh Jueven con los calameros De las naíces Eh Déjame Hijo del mal Váyase A la M All All man Váyase A la M All man Que estaba mirando A ver Que me quito De encima Vamos a abrir esto Vaya Trampa Estas son caras ¿No? De hacer Usan Cobre No, cobre no Eh Bronce Estas Sí Ay Ay En serio Una trampa De con bronce Y con El bronce Yo esto no la hago Luego las otras Que son más fáciles de hacer Y te las quites de encima rápido Esas Son caras Bueno compañero Te quedas aquí ¿Vale? Si nos dejan A ver Te quedas aquí Vale Vale Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar Me duele Dejar esto Pero voy a dejar eso Esto es comida Y para el carabazo Viene bien Venga Señor Por acá Joder Macho O sea Te da comida De perro Hijo del mal Voy a dejar Voy a dejar este Y me llevo A la comida Del perro Y ya de aquí Nos vamos No tenemos nada más Que hacer aquí Pero es que me queda Ya poca armadura Bueno Que sea lo que sea Voy a comerme eso Esto cuando curaba Comida 20 da Y 40 eso No he conseguido Así Ahí el hipo Ningún arma En serio Hoy otros días Que consigo armas Bastantes Y hoy Ya me estáis viendo Que hoy no conseguimos Nada Hoy conseguimos Llorar Y eso de ahí Un leproso Vale Vamos a intentar Ir Hacia los cofres Así Que no nos veían Mucho La gente Vaya por 10 Vale Oso Maldito Y oso Va ahí También ¿Qué quieres Dejarme ya Tíos Me ven Todo el mundo Venga Ahí Estaba curado Vaya por Vaya porquería Bueno Me ríe de mí Vienen bien Bien Ahí ¿Qué hay? Lobo gigante Voy a intentar Voy a intentar Hacia esta parte Que no me veía Nadie más Que el Que el amigo De los niños Este Vale Me lo como Y me pongo Eso ahí Ya está Vaya tristeza Nada Que hoy Los cofres Que estoy encontrando Son una M No, 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 no Quita, quita, quita Me voy No quiero saber nada de ti Tengo poca armadura Si tuviera más armadura Sí Te podía matar Pero como no tengo tanta armadura Paso de tu culo Vale señor Paso de su culo Y Y ya está Ay Tenía que quitarme Ven Colega Ahí quieto No sé si a vosotros Os ha pasado Una vez Salí por el mapa Y aparecí por aquí Y aparecí justo aquí Encima de De una piedra No me dique ¿Qué pasó? Pero me quedé Buggeado ahí Era una piedra Y fue en plan Ah, que bien Y casualmente Me vino un bicho Y casi me mata Vale Vamos a matar al osito Y a ver si aquí tenemos suerte Y nos harán un arma Por lo menos Venga Venga, vamos Venga Que hará que sí Guapo Que hará que sí Me salen armas Hoy Super divinos de la muerte A ver A ver Quillo Me dejáis Que revise Las voy a coger La Eso Eso queda Coquiera en semillas Vale Vamos a ese cofre Y ya lo dejamos No Déjeme Pues lo voy a dejar ya Yo quería coger ese cofre Pero va a ser que no En fin, gente Pues lo dejo por aquí Ya sabéis Si os amó el vídeo Dale un like Suscribíos Y comentar Creo que fuera de cámara Intentaré abrir ese cofre Y Y ya está Sí Intentaré abrir ese cofre Fuera de cámara A ver lo que hay Y demás Pero bueno, gente Si os amó el vídeo Lo he dicho Un like Suscribiros Comentar Y todas esas cositas bonitas Y si sois nuevos Suscribiros Que es gratis En fin, dicho Solamente deciros Que un saludo Sobre no ser felices Y Adiós